Santiago, Alexis Sánchez, preocupa en Inglaterra, específicamente al Manchester United, club donde el delantero chileno milita desde enero de este año. Solo suma un gol en 10 partidos con los Diablos Rojos y ha sido foco de duras críticas de la prensa y también de históricos jugadores británicos. Ahora, el periódico Daily Mail publica que desde el cuadro de Manchester le revelan que es tan alerta con el estado de ánimo del goleador histórico de la Roja, se ve como alguien que no quiere estar aquí, es lo que una fuente del club inglés habría dicho al citado medio, información que después replicaron el desánimo error. Agregan que una de las cosas que más preocupa es que Alexis come solo en el casino, lejos de sus compañeros. Se ve infeliz, es más, señalan que incluso el Tocopi ya no estaría dudando en la decisión que tomó de dejar el Arsenal para emigrar al Manchester United. Para revalidar esto, el mismo Sánchez reveló hoy lo duro que has y este arranque en los Diablos Rojos como soy autoexigente me esperaba algo mejor, el United es duro. Por todo esto también tenía la duda de venir a la selección. El cambio de club fue algo muy brusco y le había dicho al, profe, Reinaldo Rueda, que me diera permiso para no venir, pero pensándolo bien hablé con Claudio, bravo, y me dije que había que estar aquí todos unidos para empezar bien las cosas, señaló. Gracias. Gracias.